ok silencio ahorita no aprueba el sonido ni nada espere es que no es necesario la banda hoja lata revive el momento que sea vaya tenemos con nosotros a la cachiporra número uno de san antonio la cachiporra número uno de la banda hoja lata la angie traído desde philadelphia para todo el salvador a acompañar la banda hoja lata y sus abanderados te ponemos viera abajo angie viera ah ok quietos de la banda cumbia empiezan en el jardín ustedes empiezan dale ya dale vamos vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.